Bro Venme, ¿dónde estás? Aquí, aquí me estoy yendo ya, por ejemplo Coño, me han dado 50 de lejos Le he dado 180, 180 a uno ¿Bueno? Tío, me están puto tilteando de los de lejos 120 Heavy, uh, uh Hostia Es aquí, es aquí Me han dado 100, me estoy curando 30, le he dado 30 Está arriba, arriba, arriba Cuidado, me helleo, me helleo Vale Espérate, tenemos C4 Le spameamos la atomi What? Se ha bajado Bro, ¿dónde coño está? Me he perdido Va, aquí Muerto Tengo un tocho para ti, toma No sé, me lo he dado Tengo mucho pad Olvidando ¿Eh? Hay otro aquí, hay otro aquí Le he metido 75 100 sin escudo Muerto Vale, el otro está aquí Me helleo, un segundo 100 sin escudo White Aquí, aquí Corre, corre Ah, no, por el otro está muy bien Bro Le he dado dos white con el atomi Y me ha pegado un Me ha pegado 200 Dale, dale Es que está aquí Recarga, recarga, recarga ¡Mira ese, mira ese! Dale, dispara, dispara, dispara 157 Vamos No, 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 no Tengo respate Vamos primero, ven Eh, no me deja volver a abrir el espacio Ahora Hacemos un high, eh Knock, knock, knock Ahí Qué buena, qué buena Espa... Eh ¡Caiby, caiby! Espera, espera, espera Yo te he visto Tira el cuete, cuete Espame ahí No reviva ¡Oh! Qué buena ¿Le has dado a los dos? No, no lo sé No lo sé Está ahí, está ahí el otro Está ahí el otro Tira el RPG, tira el RPG Vale, la han matado Vamos 357 aquí, aquí, aquí Me he comido una, loco Le he dado 157 una aquí Al de que está marcado Vale Sigue, sigue, sigue Espame, espamea Vente, vente Cracket, cracket Guay, muy guay, muy guay Muy guay, muy guay Muerto, muerto, muerto Volando, volando, volando Nos viene Nos caen, nos caen Me está peleando el high No se lo peleen No se lo peleen Que son dos, que son dos No 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 Qué puta What Me ha dejado Ya no Es que es un heavy No 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 Cargatelo, cargatelo Ah Esto hay, tienes que matarlo Hazle a la kill Tienes que aguantarse mientras se mata Hazle a la kill Hay, hay Si, si Tienes RPG Que buena He enterado, enterado, peleando Sin escudo, una bala, muerto Y el otro no lo... Guau, 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 guau Madre le tengo que flipar Cuidado, te ha tirado piñas No me lo creo que se la haya comido, bro ¿Qué lo has comido? No me lo creo que se la haya comido, bro No puede ser Lo habéis sacado con la lenta, ¿sabes? Creo que se ha entretenido demasiado tirándome la pilla Guaid Tengo C4s, eh Dale, dale Tíralos aquí Es que ese está muerto Es que ese es el muerto ya No, no, ahí está el otro Tierra, le tiro un C4 arriba 53 Está intentando pillar high ground Pero no ha matado a uno Ha tirado palo 20 blancos dos veces Justo cuando iba a pisar el suelo, ¿sabes? Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Yo repite 78 Getson A la roja Está aquí el otro What the fuck, qué malo es Estaba Quito y no se ha enterado de que estaba yo 22, o sea, está en mi cubo, está todo en mi cubo Vale, vale, vale El otro es el 78 Está aquí, está aquí Me disparan arriba ¿Dónde he seguido? ¿Sin escudo en la arriba? El de arriba le he quitado yo el 78 Me va muy lag Hola, me están disparando Me estoy tocadísimo Me han metido cubos What? Esto es lo malo Necesito ayuda Está en mis cubos Necesito ayuda, Marky Sí, pero No sé dónde está En mí, en mí está Estoy persiguiéndome Aquí, aquí, aquí Uno, no, 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 uno Aguanta un poco, aguanta un poco Chic, ¿dónde estás? Aquí, pegándola Está bajado Antes hace cuatro Bájate No me quedan más No way A él tampoco Ayuda, ayuda, ayuda No puedo Estoy a una vida Estoy a una vida La de negro La de negro 66 blanco Me estoy curando Me estoy curando Tengo otro más Pero el pego más intenso En mi vida No, ¿qué? Ah, fuck Tengo que estar más Tengo que estar más Tengo que estar más Ha tirado por mí a muerte O sea Esto es lo que ha pasado Que me he tirado al río Contigo Y Me han atropellado Con el barco Me han dejado cinco de vida Aguanta, me falta poco Si vienes hacia mí No lo puedo Uno, una bala Uno, una bala Uno muerto Esto no vale Uno, una bala Jajaja 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 Eeeeh Vamos, vamos Van la de escopeta Van la de escopeta Mierda Te he tirado a mí Jajaja 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 Arriba, de arriba de esto, de arriba de esto ¡Sí, esto! ¡Hola! ¡Doble headshot, doble headshot! ¡Eh, pero el otro es de mando! ¡Que me han metido las dos ráfagas! ¡Que me mata, me mata ese mando! ¡Que viene 26 de azul! ¡Sí, azul, blanco, blanco, muerto! ¡Menudo doble headshot! Le meto a este y luego el otro me mete la ráfaga entera ¿Y esto era? ¿De dónde venían estos? No sé Están al derecho Y uno se ha ido abajo de izquierda, ¿lo ves? ¿El de abajo? Sí ¿Le disparamos a la vez? Sí, 3, 2, 1 Ni una le he dado Le he dado 22, 22 ¡Eh! ¿Le meto piñas al arbusto? Sí A ver ¡Mierda! ¡Vaya mierda de piña, tú! Nada, se ha ido 23 azul Me disparo desde arriba Le he dado 50 a los dos Buena Ah, pero que son de tipo ¡Bro, vaya mierda de blue! Me lo he clicke cargado Cuidado ¿Uno va? El de, el... Vale, me he disparado a mí, ¿sabes? Ah, lo doble headshot a uno Me estoy pirando, me estoy pirando Me estoy pirando, le estoy una bala, ¿quién está? Vale Pero se han cargado Vale, perfecto Eh... Me estoy tomando un 50 Vale ¿Qué puto pesado? ¿Cuántos más tienes? ¿Cuántos más tienes? ¿Cuántos más tienes? Nada, 130 y 50 de metal ¿Te están spameando? Sí, sí, headshot, headshot le he metido Pero me quedan dos balas de AR Vale Yo... Yo me estoy pirando, eh Y ahora les voy por arriba al otro Vale Vienen arriba, a por mí a lo mejor No creo Sí, sí, sí ¿Voy? Uno se va para abajo Uno está abajo, eh Ven, 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 ven No veo, no veo, no veo Disparale, disparale Disparale Doble 23, o sea, triple 23 What? No, lo había escuchado ¿Dónde está, dónde está? En frente mía Pero ¿y cómo se ha ido ahí? Es imposible Está ahí Ah, que tengo... Ah, que es otra gente, esto ¿Uno bite? Me quedan 100 de match, eh ¿Uno muerto? Buena, pero yo no puedo hacer nada Este chaval me está jodeando Vale, tranquilo Me mata, me mata Si me sigue spameando, me mata Me quedan 70 de match Que está detrás del coño, cabrón Venga, tonto Get bait Vale, eh Estoy pliando, estoy pliando match 28 azul ahí Vamos a por él Se está yendo ¿Se entiende yo? Headshot ¿Cuándo? He sentido headshot ¿Dónde está? 26 blanco No, le he fallado el tiro No way Joaquín te ha dado de pegado Le he fallado el tiro Voy flying, Kenzer Me he cargado a stop 2 Y luego a A nota S Me he cargado un puto team Pues no me los he cargado Los he humillado, pero, eh Oh Viene un montón de mierdas Viene un montón de mierdas Wow Tienes vendas Tienes vendas Oh 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 Sí Saca, saca No Green, green What did you put... Bro man... donde 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 no lo sé de 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 what aguanta mandando que no sé dónde están me están ruseando en torno a sí sí me me matan estoy intentando ayudarte es que están los dos ruseándome los dos ruseándome con minigana de más 1 1 ese crack es uno crack que trae guay 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 que es buena bro tiene la cantidad de la mitad pero me das el gancho y el otro No me merezco Vale, va Tío, gata ¿Tiene lanzacueltos o algo? Eh, sí Les meto lanzacueltos y gancho Go, go ¡HOLLO! ¡HOLLO! ¿Qué? ¿Qué estás de coña? ¡HOLLO!